Uno de los participantes más polémicos de la casa de los famosos 2023 hectáreas decidido dar un giro inesperado en su carrera y traicionar a Televisa al aceptar una oferta para debutar en un programa de su competencia, TV Azteca. Se trata de Jorge Loza, conocido como El Albacete, quien se convertirá en uno de los nuevos participantes de La Isla, Desafío Grecia y Turquía. Los rumores sobre la llegada de Loza a TV Azteca empezaron a circular a través del periodista Hugo Maldonado, quien aseguró que el influencer español ya había sido contratado para formar parte del famoso reality show. Esta noticia exclusiva tomó por sorpresa a todos, generando gran expectación entre los seguidores del programa. Otro comunicador que respaldó la información fue Juan Pablo Bojorquez, quien confirmó que Jorge Loza podría ser uno de los nuevos participantes de La Isla. Para Loza, esta oportunidad representa un nuevo desafío en su carrera, ya que los reality shows de fuerza y destreza son su especialidad. Incluso, su carrera en TV comenzó en Guerreros, programa también producido por Televisa. Esta decisión de Jorge Loza de traicionar a Televisa ha generado cierta controversia, ya que la televisora fue quien le brindó la oportunidad en Guerreros y posteriormente en La Casa de los Famosos 2023. Durante su participación en este último programa, el famoso protagonizó un romance con Fer Caquirós y se unió al The Am Cielo, aunque no fue uno de los favoritos del público. Con su ingreso a La Isla, Jorge Loza espera demostrar sus habilidades físicas y mentales ante un nuevo público y retar a los demás participantes en distintas pruebas extremas. Sin duda, su presencia en el programa promete generar emociones fuertes y convertirse en uno de los personajes más destacados de esta edición. Ahora, en pleno 2024, Jorge Loza está listo para dar un nuevo paso en su vida profesional y enfrentar este desafío en TV Azteca. La audiencia estará atenta a su participación en La Isla, Desafío Grecia y Turquía, y cegaramente no dejará de sorprender con su carisma, estrategias y fuerza en cada episodio.